Este carnaval vino va dedicada a mi mamá Elena Jiménez con mucho cariño Fuerza prima con más ganas Choquita Jiménez y Matagoyquimam Choquita Jiménez y Matagoyquimam Chuchi Ucico, tacankarga puikimam Chuchi Ucico, tacankarga puikimam Chuchami Ucico, tacankam meruquillam Chuchame Ucico, tacankam meruquillam Más cabalengkiri yabandakartuchu Más cabalengkiri yabandakartuchu Carnavalchaya, mutara, guachacuyón, carnavalchaya, mutara, guachacuyón Tío Caineya, pica el lindo, jocuyón, tío Caineya, pica el lindo, jocuyón Aga y coplerita y ma y mañaz tío Aga y coplerita y ma y mañaz tío Anta bombacho, migaza, patas tío Anta bombacho, migaza, patas tío Me no quiero verte, mirarte, tocarte Me no quiero verte, mirarte, tocarte Placones, nutridas, piernas, guachacuyón Carnavalchaya, mutara, guachacuyón Si yo Caineya, pica el lindo, jocuyón Si yo Caineya, pica el lindo, jocuyón Dale Charón Fuerza, fuerza, huyabayuno Ima pa' cantar y cae extremo tarif Ima pa' cantar y cae extremo tarif Añatruyajina, haz na' jazatari Añatruyajina, haz na' jazatari Oye, coplerita, famor, tadu huayói Oye, coplerita, famor, tadu huayói Ima kiki, huachuchuita, das kawai Ima kiki, huachuchuita, das kawai Carnavalchaya, mutara, guachacuyón Carnavalchaya, mutara, guachacuyón Si yo Caineya, pica el lindo, jocuyón Si yo Caineya, pica el lindo, jocuyón Ayquiletas, zini, fiesta, ratacaza Ayquiletas, zini, fiesta, ratacaza Cholas, uas, haipis, huistara, ta' casa Cholas, tuas, la y piscuista, ratas, casta Chay, chay, chun y huan, chino, man, atramposo Chay, chun y huan, chino, man, atramposo Pocos más de chacum, ay, mira y baboso Pocos más de chacum, ay, mira y baboso Carnava chayam, un paracu achacuyón Carnava chayam, un paracu achacuyón Si yo cae nega, pica el lindo chacuyón Si yo cae nega, pica el lindo chacuyón Carnava chayam, papela y manatina Arawasawa y papela y manatina Misiosawarmita, saksachi, matina Misiosawarmita, saksachi, matina Misito piwangi, manatigichu Misito piwangi, manatigichu Ya namo naikita, manasayari Ya namo naikita, manasayari Carna bachaya, mumpara bachampuyo Carna bachaya, mumpara bachampuyo Si yo cae nella, pica y linda jopuyo Si yo cae nella, pica y linda jopuyo Con ese temita, llegamos hasta Sacaba Para mi tío Erasmo Bustamante y señora Benigna Pérez Gracias por ver el video.